Es un trabajo conjunto que estamos realizando con las cinco facultades a través de las secretarías académicas y la Secretaría Académica Central de la Universidad. Y participan las comisiones curriculares o los grupos docentes, de docentes, estudiantes, graduados, no docentes, que han participado en la elaboración de estos informes sobre los planes de estudio. Y por supuesto, lo que se plantea aquí es un proceso de evaluación conjunta. Y también, por supuesto, la mirada de los evaluadores internos, que son propios de la universidad, de los equipos profesionales y también de las evaluadoras externas que vienen de la Universidad de San Luis. Se trata justamente de generar este espacio de diálogo, de intercambio, para llegar a esta construcción necesaria de identificar las problemáticas más relevantes, más importantes en el campo de la formación. Y sobre todo, porque la evaluación esta tiene un carácter prospectivo. Esto es establecer un estado de situación de la formación, que en general es muy buena, pero aportar propuestas hacia la mejora. Y la mejora implica distintas líneas de trabajo para las comisiones curriculares o los grupos docentes que se ocupan de esta tarea, que se han ocupado de esta tarea. Esta revisión, hacer modificaciones parciales a los planes de estudios, o más profundos, más amplios. Generar nuevas propuestas de formación, por ejemplo, o incluso incorporar títulos intermedios, cargas cortas como tecnicaturas, con la combinación de distintas áreas disciplinarias que ofrecen las facultades y también considerándolas interfacultades. O sea, es que lo que se trata es de realizar este trabajo que es de comunicación, de debate, en torno a la problemática, en definitiva, de la evaluación de la formación que estamos ofreciendo.